Nosotros sí le saludamos a todos los que él sabía, le saludamos, pero ellos fueron, esas dos personas fueron las que estuvieron, quienes estuvieron con ella, les llevaron su esposa y su esposa, muy cerca estuvieron de ella, pegados a ella. ¿Ya se hicieron las pruebas? Sí, se hizo, el compañero Melis Colmán ya se hizo y le salió negativo, al compañero Marino también, le salió negativo. ¿Y van a volver a repetirse las pruebas después? Yo creo que sí, yo creo que sí, ellos están totalmente en cuarentena ahí. ¿Aislados? Totalmente aislados. El Ministerio de Salud ya le agendó a ellos otra fecha para volver a hacerse la prueba, entonces. Sí, en eso estamos, cuando, creo que esta semana vamos a volver a hacerse otra vez. ¿Ustedes también acompañan ese pedido del Presidente del Congreso de que ella renuncie? Nosotros, nosotros somos institucionalistas y el señor Presidente ha tomado esa responsabilidad y le pide todo ese nombre, nosotros estamos por la institución y claro que pues ya no. Claro, y yo como sindicadista, yo totalmente estoy de acuerdo con la institución del señor Presidente. Ella tiene que verlo. Como sindicadista, la Cámara de Senadores defendiendo los derechos de los trabajadores, totalmente estoy de acuerdo con la decisión del señor Presidente. Ella tiene que verlo. Ojalá que el pelo, ojalá que el pelo acompañe. Ella tiene que verlo. Gracias por ver el video